Bienvenidos a mi cocina, te invito a atreverte a hacer un buen sudado de cola colombiano. Hoy me levanté con ganas de comer sudado de cola, así delicioso, con la papita bien suavecita con el arroz, esa salsita y esa carne, los huesos de la cola, delicioso. Y los ingredientes de nuestra receta de hoy son una cebolla, y ajo, cola de res, apio, tomillo, laurel, tomate maduro, cerveza, y papas trasquiladas. Vamos a empezar cocinando nuestra cola en una olla a presión por 25 minutos con apio, laurel, ajo, cebolla, tomillo, sal, y una cerveza. Ya tenemos nuestra cola ablandando en la olla express, ahora vamos a picar bien pequeñitos el ajo y la cebolla. Así debería quedar, bien pequeñito. Esto es un secreto, entre más generosos seamos con nuestro ajo, nuestra cebolla, nuestro tomate, más deliciosa queda nuestra salsa. Licuamos el tomate. Vamos a hacer un buen guiso para nuestras colas. Tenemos ajo bien picadito, y empezamos a freírlo. Ya tenemos nuestro ajo aquí bailando, ahora la cebollita, bien picadita. A bailar con el ajo. Perfecto. Tenemos nuestra cebollita con el ajo, friéndose, 3 o 4 minutos hasta que la veamos cocinada, transparente. Ahora el turno del tomate. En este momento la sal. Recuerden, al gusto. Revolvemos y esperamos hasta que se frite el tomate. Pasaron 25 minutos desde que pusimos nuestras colas a cocinar. Así es como se va a ver la olla. Y les voy a mostrar una belleza de estas. Las vamos a colar ahora. Tenemos nuestro guiso listo. Un guiso precioso. Un guiso que toma tiempo. Tienen que esperar que se frite bien, que se seque el tomate, que no haya agua. Así van a soltar los sabores, potentes sabores. Ahora viene el momento de la papa. Tenemos unas papitas. Cuando tenemos nuestras papas con el guiso, este es el momento del truco Ceci. Yo boté todo el caldo de las colas. ¿Por qué? Porque contienen mucha grasa. Solo guardé una taza. Esta taza la vamos a poner aquí. ¿Por qué? Porque es muchísimo más saludable. No tenemos que comernos toda la grasa de las colas. Y como vamos a necesitar más líquido, usamos una o dos tazas del caldo de verdura, que no tiene grasa, absolutamente cero grasa. Y ahí se nos va a cocinar muy bien nuestras papas. Dejamos sirviendo nuestras papas por 18 minutos. Tapamos y esperamos. Pasaron 18 minutos. Nuestras papas ya están blanditas, hermosas. Y ahora es el momento de reunir las colas con esta salsita tan rica. Las ponemos. Y las vamos a dejar 10 minuticos. Que se conserven bien con la salsa. Las untamos bien de guisito por todo lado. Tapamos y 10 minutos más. Y terminamos. Receta fácil y deliciosa. Así debería de verse tu olla. Atrévete a hacer recetas tradicionales. No solamente te van a llenar físicamente, pero también el alma y el espíritu. Ahora, a probarla. Como me la imaginaba. Delicioso.